El 15 de junio se celebra el Día Nacional del Libro acá en Argentina. Este año cayó en domingo. Entonces nosotros le preparamos un conjunto de actividades y entre ellas el lunes 16 de junio lo que hicimos fue conmemorar o honrar el Día del Libro con el Día del Libro no devuelto. Y con esa informalidad queda el título, invitando a los profesores, los estudiantes, los papás o la mamá de los que alguna vez fueron estudiantes que encuentran un libro de la Biblioteca Central o de cualquiera de las bibliotecas de la universidad en su casa, vengan y lo devuelvan y no lo suspendemos. Ese era el mensaje. Entonces como no lo suspendemos, le pedimos que traigan algún alimento no perecedero y así colaborar con el Hogar Noel. En este año particular los alimentos van a ir ahí. Y entonces cumplir también en parte nuestro rol social. Este año que fue pionero, es decir, la primera vez que lo hacemos, decidimos ser un tanto restrictivos y que fuera un solo día la campaña para ver qué tal. Afortunadamente recuperamos más de 170 libros. En particular los ejemplares recuperados son libros de gran circulación en la Universidad del Sur, por lo cual estamos doblemente contentos. Recibimos hoy la visita de la subdirectora de la Biblioteca Nacional, Elsa Barber, quien aparte de venir a mostrarnos en qué está la Biblioteca Nacional hoy, nos visita con la expectativa de acercar posibles posiciones para proyectos colaborativos y cooperativos. Entonces ahora, en esta tarde, hay una reunión de trabajo con las bibliotecas de la Universidad del Sur, Elsa Barber, y también bibliotecarios de la Biblioteca Rivadavia, cada uno en sus áreas de especialización, para ver cómo podemos colaborar para que la bibliografía argentina, que reúne o debería reunir la Biblioteca Nacional, pueda estar más accesible, más cerca de la gente. Tenemos como un primer proyecto que es armar una red de bibliotecas públicas provinciales. ¿Qué son las Bibliotecas Públicas Provinciales? Son como las hermanas de la Biblioteca Nacional en cada una de las provincias. Sucede que no hay demasiadas bibliotecas públicas provinciales. Esto quiere decir que no todas las provincias tienen una biblioteca pública provincial pura. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de conectarnos, además de con las que son puramente bibliotecas públicas provinciales con todas aquellas bibliotecas, como la Biblioteca Rivadavia, acá, y sumarla a esta red de bibliotecas públicas provinciales, aunque no lo sea. La Biblioteca Nacional tiene, entre sus funciones, el ser la líder de las bibliotecas en el país. Entonces, yo creo que a futuro debería ser esto de conectarse con todas las bibliotecas del país. En este presente que dice que la Biblioteca Nacional está asumiendo su rol de tal, entonces, eso nos resulta muy auspicioso y nos permite pensar en actividades como esta, de diálogo, de intercambio, de colaboración, de participación. Todas cuestiones que uno imagina en el corto plazo van a terminar en la firma de convenios, pero más que nada en trabajo conjunto, más allá de los papeles. A cualquiera de nosotros les encantaría, o nos encantaría entrar a un solo sitio web, buscar en un solo lugar y decir, mirá, el libro este lo tenés en todas estas bibliotecas y esta te queda más cerca de tu casa. Anda allá o hace un clic y un cadete te toca timbre en cinco minutos. La Biblioteca Nacional está muy bien en este momento como para visitarla, conocerla. Hay diferentes tipos de visitas, visitas guiadas para la comunidad, visitas para estudiantes, visitas para gente especializada en bibliotecología. Pueden comunicarse con subdirección arroba bn.gov con b corta punto ar para que puedan contactarse con nosotros y realizar la visita, ¿por qué no?